Punta, punta, punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, limita la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, limita la amargura Guayabita colorada, como me gusta Morelita pelotien, tú bailas mi punta Guayabita colorada, como me gusta Morelita pelotien, tú bailas mi punta Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ajá, brava Punta, 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 punta Punta, 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 punta Punta, 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 punta 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 Punta, 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 punta Punta, punta, punta Punta, punta, punta Punta, punta Punta, punta, punta ¡Gracias!